Guardias de seguridad detuvieron a dos personas en la Universidad Estatal en víspera de las elecciones. Procedimos justamente a detener lo que estaban ellos ya por la mitad de la universidad. Son dos personas que no son estudiantes de la universidad. Este es el informe del coordinador de seguridad de la Universidad Pública Cruceña ante la detención de dos jóvenes que no son universitarios. También verificamos que tenían materiales quirúrgicos y todo lo que concierne a médicos, ¿no? Estaban vendiendo ellos, ofreciendo. Parecía que sí, eso es la intención y seguramente dinero para comprarse algún artefacto, no sé. ¿Existe susceptibilidad por las personas ajenas a la universidad tomando en cuenta que mañana son las elecciones? Así es, estamos alerta más que todo por todo lo que ha sucedido en estas semanas que se ha llevado la organización del Comité Electoral. La Guardia de Seguridad tiene la orden de detener a algún sospechoso para evitar incidentes, como lo que sucedió en el incendio del material electoral la pasada semana. Tener en cuenta todo, cualquier grupo, personas que no sean de la universidad, detenerlos, por lo menos para edificarlos las personas que sean.